De entrada ya es negativo que tengamos este pleno, que tengamos un Supremo hipotecado en el que se decide valorar por el impacto económico que tiene una sentencia, si tiene que modularla, si tiene que poner en marcha o no un giro jurisprudencial que no tendría por qué estar cuestionado en absoluto, eso es grave. Pero ya vimos como era también grave en 2013 la sentencia del Supremo sobre la cláusula suelo en la que decidieron que no había que devolver a los consumidores el dinero defraudado por la banca y luego el Tribunal Europeo tuvo que enmendar la plana al Supremo porque esa decisión había sido realmente aberrante. Ahora se abren muchas posibilidades a la decisión que puede adoptar el Supremo, hay hasta cinco teorías distintas de lo que puede ocurrir. Nosotros lo que queremos obviamente es que haya una retroactividad total de manera que no solamente Hacienda, la Hacienda Autonómica, tenga que devolver el dinero pagado directamente a los usuarios en los últimos cuatro años, sino que con anterioridad se lo podamos reclamar a los bancos y tengan también que reembolsarnos una cantidad que abonamos, inducidos por la banca, que nos dijo que teníamos que hacer frente a un impuesto que no nos corresponde, que no nos beneficia, que solo sirve a los banqueros para poderse garantizar acciones contra el consumidor que no pague la hipoteca en el futuro. Por eso hay que escriturar las hipotecas, el usuario no lo necesita. ¡Gracias!